Bueno, en el estado actual es que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas ha firmado un convenio, ha promovido un convenio marco en el cual luego puedan insertarse protocolos de trabajo entre AFULIC y la Facultad de Ciencias Económicas. La idea es trabajar articuladamente en distintos proyectos que permitan no solo la concientización en el marco de la facultad y con proyecciones en la universidad, sino también cierto asesoramiento técnico que tiene que ver con el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas hacia la institución, específicamente en diseño de página web, en comunicación, en cómo llevar adelante cierta comunicación que vienen desde las ciencias de la administración, como para poder poner en la ciudad e instaurar ciertos temas de prevención. Para eso se está trabajando articuladamente con la cátedra de práctica profesional, hay un grupo de estudiantes próximos a recibirse de la licenciatura en administración que están comenzando a pensar distintos diagramas de acción para mejorar la comunicación y hacer un análisis integral en términos de administración de una organización que justamente no es la organización privada y por alguna parte es un poco la vinculación que tanto desde el área académica como desde el área de extensión de la facultad se está intentando pensar a los profesionales de ciencias económicas, no solamente ubicados dentro del sector privado o en áreas o empresas privadas de tipo jerárquico, sino también en cooperativas u organizaciones sin fines de lucro que tienen fines sociales claramente instituidos dentro de la ciudad y dentro de la nación y donde los profesionales puedan verse desarrollando, los futuros profesionales, sus potencialidades y generando mejoras en las técnicas de administración de esas instituciones. ¡Gracias!